¡Largaron el premio Hipódromo Río Cuarto! Salen muy agrupados los competidores, asumen el comando por el antropista al 1. Le viene estirando ventajas al 10. A su costado interior queda el 5, desde el fondo viene ganando el terreno el competidor número 8. Más atrás viene quedando el 11. Descontrado los primeros metros a prueba, el 1 corre firme en la vanguardia. Le viene estirando ventajas al competidor número 10. Por el antropista viene quedando el competidor número 6, abierto lo viene siendo el 8. Van a pasar por los 500 metros, siempre con el 1 como puntero. Corre con varios cuerpos, ventajas al competidor número 10. Abierto viene quedando el 6, más atrás el 8. Desde el fondo lo viene siendo el competidor número 12. Descuenta ya los últimos 300 metros, adicto, con el 1 que viene corriendo firme en la vanguardia. Le estira ventajas al 12, que pasa la subunicación. Último 200 metros, adicto, siempre con el 1 como puntero. Mantiene ventajas al competidor número 12, más atrás queda el 13. Último 100 metros, adicto, lo sigue haciendo como puntero el 1. Mantiene ventajas al 12, pocos metros al disco. Se impone el 1 con claras ventajas al 12 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!